¡Vámonos para casa compay que está en el Perú! Avisale a mi compay que voy el domingo Avisale a mi compay que voy el domingo Que me tenga preparado San Cocho y Huesito Que me tenga preparado San Cocho y Huesito Que le diga a Niconas que le avise a Pedro Que le diga a Niconas mamá que le avise a Pedro Porque la bachata es hasta la mañana Porque la bachata es hasta la mañana Vámonos para Guarachar Vámonos para Cumanchar Allá en casa de la Comay Pasando con el compay Oye, vamos a amar San Cocho de la Comay Vámonos para Guarachar Vámonos para Cumanchar Conmigo con el compay Conmigo con el compay Conmigo con el compay Oye, Jorge, Tony ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú quieres, ma? Vámonos a comer ceviche allá en Casa de Rolando En Casa de Rolando, Lima, Perú Muchacho, y para la gente de Callao también que venga Vaya, pues vamos a llamar a Javier y a Mamá Y a Chocolates Bueno, vamos Y a Luis Cruz, y a Mario, y a Pijito que estás aquí también Como no Más luego es tarde Vámonos para Guarachar Conmigo con el compay Conmigo con el compay Mira, vamos a amar San Cocho de la Comay Conmigo con el compay Es para gozar Conmigo con el compay Mira, Paco, y a Chocolates Vamos a Guarachar Conmigo con el compay Con Rolando Vamos a gozar Conmigo con el compay Allá en Lima Vamos a Guarachar Conmigo con el compay El ceviche Vamos a gozar Conmigo con el compay Que sabroso Conmigo con el compay Conmigo con el compay ¡Papachara, papachara! Conmigo con el compay 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 Vamos a Guarachar Conmigo con el compay Vamos a gozar Conmigo con el compay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!